¿Dónde estoy? Ayer a las seis de la tarde. Fuiste ejecutado. Y se certificó tu muerte. Ya no existes. ¿Qué clase de cárcel es esta? No es una cárcel. Estás a punto de entrar en el ánimos. Lo que vas a ver, oír y sentir son los recuerdos de un antepasado tuyo que lleva 500 años muerto. ¿Qué quieres de mí? Tu pasado. Bienvenido a la Santa Inquisición. I am a God, even though I'm a man of God, my whole life in the hand of God, so y'all better quit playing with God. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!